Esta madrugada fueron capturados Pedro Hernández, presidente de Alianza, Edwin Abarca Ventura, gerente de Seguridad de Alianza, Zoila Córdoba, gerente financiera de Alianza, Reinaldo Abelar Contreras, gerente general de Edesa y Samuel García Montano, encargado de las llaves del estadio. Luego de realizar las diligencias de investigación, se ha logrado individualizar a los responsables de la tragedia, informó la Fiscalía. Los cargos que se le atribuyen son Homicidio culposo. Lesiones culposas. Estragos públicos. Consta en la investigación ejecutadas que las puertas habilitadas no eran suficientes para el número de aficionados. Esos únicos accesos además, no fueron abiertos con suficiente anticipación para un ingreso ordenado y seguro. Los organizadores al agotar las entradas disponibles para el encuentro deportivo, decidieron comercializar ilegalmente boletos emitidos para encuentros anteriores. En otras noticias, el presidente de Colombia Gustavo Petro dio declaraciones absurdas, dando a demostrar que a él no le interesa el pueblo colombiano. Solo le interesa ayudar a organizaciones terroristas. La cocaína sube o baja. Si el precio de la cocaína sube, tenemos éxito. Si el precio de la cocaína baja, estamos fracasando. Luego podemos medir nuestra efectividad a partir del precio de la cocaína. Tenemos que saber si el consumo de drogas está variando en el mundo. Si es cierto que los norteamericanos, lamentable y desgraciadamente para esa sociedad, se están pasando en masa de la cocaína al fentanilo que los mata. En otras noticias, la abogada Bessy Ríos habla sobre la publicación del Faro respecto a Alianza Opositora. Arena y el FMLN son cobardes, sinvergüenzas y mentirosos, por eso ya no votan por ustedes. Lo mismo que a mí, que dijeron que esta semana iban a lanzar. Y Marvin Aguilar en otro programa decía ayer que se sabía que el fin de semana iban a lanzar la fórmula. Mira, yo hago mías las palabras de Julia Evelyn Martín. Es una cobardía política lo que han hecho los partidos políticos. Qué sinvergüenza volverse a montar con el movimiento social. Mentirles, decirles que van a respaldar una candidatura. Y cuando sueltan la nota, el faro, la deja ir, todos se hacen para atrás. ¿Por qué? Porque les asustaron las reacciones de la gente. Y porque no tienen capacidad de analizar y hacer el control con medios. No tienen, bueno, no tienen la capacidad de contratar buenos asesores y no se dejan asesorar cuando uno se los dice y les voy a dar la asesoría de gratis. Cuando salió la nota del faro, nada costaba sacar unos pequeños comunicados. Es decir, el día de mañana damos una conferencia de prensa y asumir como en el pecho bien puesto, aquí estamos todos y si nos hemos sentado, cuál es el pecado de sentarse. Estamos analizando, la coyuntura lo amerita y a estas alturas, y hubieran lanzado unas tres proyectos de fórmula y a estas alturas, Natan y yo lo que estaríamos analizando son los perfiles de la gente. Pero fueron tan cobardes y por eso la gente no los quiere, por re mentirosos, porque están mintiendo. O sea, tú respaldas lo que dice Julio. Totalmente. Sí, Julio está diciendo que se ha sentado con ellos, dos veces se ha sentado con ellos. No, es una falta de respeto incluso al movimiento social, que nuevamente, y ese siempre ha sido un tema que yo siempre te he dicho cuando hemos platicado. Los partidos políticos deben de alejarse del movimiento social porque le hacen daño, solo lo saben utilizar. Ahora con el despido de las tres médicas, si tuvieran bien articulados los sindicatos, como se tuvieron en el 2000 y 2001 para con las marchas blancas, para evitar la privatización, ya tuvieran otro tipo de reacciones, estuvieran bien coordinados los médicos. Pero ¿qué hizo el FMLN cuando estuvo en el poder? Dividir los sindicatos de salud. ¿Qué hicieron con las marchas blancas? Ir a agarrar al presidente y al vicepresidente del colegio médico para que terminaran siendo diputados. Eso es lo que pasa cuando permiten el movimiento social que se les acerque a los partidos políticos. Eso exactamente, que lo descabece. Hoy por hoy yo también creo con mucha sinceridad lo que dijo Julia Evelyn, si no tienen liderazgo. Bueno, no han podido contratar un buen asesor, pues, para que hiciera lo que les acabo de decir, una notita a raíz de la publicación del Zaro, nos vemos en tal lugar a tal hora y se hubieran sentado con toda esa capacidad de decir, mire, y nos sentamos. Me llama la atención tu análisis en referencia a que son sinvergüenzas, hipócritas, estuvieron ahí y se volvieron a montar en el movimiento social. Otra vez. Pero ¿y entonces qué? ¿Le dieron la cara al movimiento social? Yo diría que el movimiento social. Porque si hoy te estás retractando y los estás dejando en entredicho, o sea, porque aquí el tema es ahorita a ver si quién miente, fíjate, o el Faro miente o ARENA y el FMLN. Para mí es evidente que son los partidos políticos y no solo ARENA y FMLN, es nuestro tiempo y vamos también, son los cuatro partidos que estuvieron participando y que han negado, hombre, negar una cosa tan simple como que se sentaron. Es evidenciar que para ustedes también fue malo haberse sentado, pero decime tú, en una coyuntura en la cual los niveles de aceptación del presidente son estos, que ellos no tienen dinero, que se quieren juntar para un esfuerzo, quieren sacar una… Mira, bonito les hubiera sacado el discurso, ¿saben qué? La coyuntura lo amerita, este presidente ha conseguido que este y yo, que nunca nos hemos hablado, hoy vamos a dejar las diferencias atrás, hoy vamos con una candidatura, les hubiera ido más bonito. Pero nos salen de cobardes, de sinvergüenzas, de re mentirosos y claro, pues si la gente es como, por eso es que ya no votan por ustedes, porque saben que han perdido y hoy lo reforzaron, la credibilidad y la autoridad moral para jalar votos.